En Chile celebran la aprobación del matrimonio igualitario. En una jornada inédita, el Congreso aprobó un histórico proyecto de ley que permite las uniones entre personas del mismo sexo, uno de los mayores anhelos de la comunidad LGTBI en el país. La propuesta obtuvo un amplio respaldo en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados se aprobó por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones. Horas antes, la Cámara Alta le dio el visto bueno con el respaldo de 21 senadores, 8 en contra y 3 abstenciones. Para Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, este es un hecho histórico que cambiará la historia del país. Se ha demostrado que donde se aprobó el matrimonio igualitario en el mundo, cambiaron las condiciones de persecución, de violencia en contra de la diversidad sexual. Gracias a la aprobación de esta ley, las personas del mismo sexo podrán además tener derechos filiativos, es decir, tener hijos en común. Chile se convierte así en el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario. Es justo y necesario que el Estado chileno avance en el reconocimiento pleno a las distintas formas de hacer familia, de hacer pareja que hay en Chile. La iniciativa se presentó en 2017 gracias al impulso de la expresidenta Michelle Bachelet y estuvo estancada durante casi cuatro años.